Ha llegado un paquetito de Albacete. Vamos a destaparlo con la Victorinox. Es un pequeño filo. Por dentro está con papel de regalo. Está bien protegido, desde luego. Made in Spain. Hecho en España. De cuchillería el artesano Albacete. Me llega este cuchillo. Es un Joker. Español. 100% Español. Hecho a mano. Pues nada, vamos a destaparlo. Amigo, y además gastos de envíos incluidos. Gratis. Y una navajita de regalo. Joder, que navaja será. Primero este es un Joker Erizo TS1. Vamos a ver Vamos a ver qué tal la navaja de regalo. Además tiene aquí grabado en la casa del artesano, cuchillería del artesano. Muy bien, pues está bien la navajita. Pues está bien la navajita de regalo. Hostia, está bastante bien afilada. Pues la navajita de regalo es una Albinox. También española. Bueno, es un cuchillo de cuello, pero un poquito grande, eh. Para llevar al cuello no sé. Tiene que pesa un poquillo, eh. Para llevar al cuello no. Pero vamos. Para otras muchas cosas. Tiene aquí para corte. Para poner ahí. O para poner en la funda donde queramos yo. No sé si. Luego lo pongo en la funda. Aquí la garantía. Certificada de calidad. Quality certificada. Empieza artesana. Y yo como no tengo las manos grandes, aunque tampoco pequeñas o muy pequeñas, eh. El tamaño de mano normal. Pues me viene perfecto el tamaño. Hostia, joder. Se nota que tiene calidad, eh. Y es súper gorda. Casi 4 milímetros de espesor la hoja, tú. Madre mía. Uff. No está nada mal, eh. Esto para mis salidas en bici así lejos y las microaventuras. Y cuando me voy por ahí en verano varios días, pues la verdad que me voy a abrir muy bien esto. La verdad funda es de cuero auténtico, eh. Joder, qué gorda. No, me gusta mucho. Ahora habrá que probarlo por ahí. Rápido. 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 Gracias por ver el video.